Ese mismo día, por la noche, el Fabo y su familia llegaron al hospital más cercano. Los médicos, al ver su estado, lo primero que hicieron fue revisar sus signos vitales y proceder con la intervención quirúrgica. Toda su familia se encontraba consternada, sin saber qué poder hacer, ya que todo dependía del Fabo y el equipo médico. Horas después, esa misma noche, al finalizar la intervención, lo mandaron a la sala de postoperatorio. Y lo único que supieron decirle los médicos es que el Fabo había perdido mucha sangre durante el viaje, pero que al final lograron detener el sangrado. Ya el resto solo era cosa de su cuerpo y ver cómo reaccionaba. Lamentablemente, la pérdida del pequeño fue algo que no se pudo evitar. Horas después, el Fabo volvió en sí y, despertándose en la sala junto a su padre Kisai, preguntó, ¿Dónde estamos? Kisai, todo consternado y con la voz quebrada, agradeció que su hijo haya despertado. Y minutos después, procedió a darle las malas noticias, informando de su desmayo, la pérdida de sangre durante el viaje, lo que dio como resultado la pérdida del pequeño. Al enterarse de la noticia, el Fabo quiso verse al espejo, intentando pararse, pero Kisai lo evitó, porque estaba aún en recuperación y los médicos le recomendaron absoluto reposo. El Fabo, al tocar su estómago, siente como esa semilla de amor ya no se encontraba con él, y lo único que pudo hacer fue gritar y llorar del dolor, al sentirse impotente y culpable por lo que ha sucedido. Después que el Fabo se calmara, Kisai le informó que saldría unos minutos para atender unas llamadas, pero en realidad, al cerrar la puerta, lo que hizo fue quebrarse y las lágrimas saliendo de sus ojos. Se decía una y otra vez en su subconsciente, que tal vez no debió involucrarse en esta historia. Sin embargo, se preguntaba, ¿Qué hubiera hecho otro padre en su lugar? Después de llorar y lamentar su pérdida, el Fabo le pide a su padre que lo lleve a ver a su hermana y a su otro padre, ya que necesita ese apoyo familiar en estos momentos. Al llegar con su padre y hermana, lo reciben con un fuerte abrazo, y segundos después, se sientan a llorar por la pérdida del miembro de la familia. Tiempo después, Kisai habló con un viejo colega, quien le pidió explicaciones de que cómo es posible que un muchacho adolescente esté embarazado. Kisai le dice que es su hijo y pasa a contarle toda la historia. Tras ponerse el corriente, el colega de Kisai le indica que él tiene contactos en el juzgado y prisión, y que no dude en pedir la ayuda si es necesario. No es posible que un tipo como él se quede impune. Kisai le agradece por su ayuda y le indica que lo pensará, y en tal caso de aceptar su ayuda, él se pondrá en contacto. Días después, al concluir la estancia del Favo en el hospital, la familia decidió festejar los cumpleaños de los gemelos, ya que estaban próximos a convertirse en unos jóvenes, y pronto deberían incursionar en una vida de adultos responsables, y también, ¿por qué no?, apaciguar las aguas tras los últimos acontecimientos. El juez encargado en el caso del Sugar lo sentenció a 35 años de prisión por tener una relación clandestina con menores de edad. Tras encontrar polvo blanco en su pertenencia y formar parte de una organización criminal, lo sentenciaron a cadena perpetua, sin opción a libertad condicional. Así que le espera una larga vida tras las rejas, ¿pero será ese el final del Sugar? Solo el tiempo lo dirá. En cuanto a Kisai, hizo todo lo que estaba en su alcance para que el apellido Barry no se vea involucrado en el caso, ya que al convertirse en un científico de renombre junto a Magnus, han ganado muchos contactos, y así zanjar con dicho problema. Tiempo después, los chicos decidieron continuar sus vidas y aceptaron las ofertas universitarias que les propusieron las universidades de Bridgester y Foxbury, en donde lograron estudiar lo que más les gustaba. Ali por su lado quería convertirse en una policía, y el Fabo al contrario quería ser un médico, debido a sus vivencias. Ambos realizaron sus estudios, uno mejor que el otro, ya que estos muchachos no perdían sus viejas costumbres, y en medio de los semestres tuvieron un sinfín de historias románticas, pero nada que fuera más que un simple fuerte y flojo. Con el tiempo, Ali se dejó llevar por la pasión de sus deseos calenturientos, y eso le jugó una muy mala pasada, ya que no pudo concentrarse a diferencia de su hermano el Fabo, quien se graduó con honores y debió alargar su estancia en la universidad. Pero ella dice que al final valió la pena, ya que durante el paso de la universidad, conoció a un jefe de policía, y con quien empezó una relación a escondidas. Con quien finalizó con propuesta, y mocosos con el tiempo. Los años pasaron, y Ali consiguió su puesto en la estación de policía, ubicada en el pueblo de Strangerville, donde se radicó con su maromo, y ahora a mocosos. En donde casualmente se encontraba al Sugar, en donde al enterarse de esto, Ali decidió hacerle la vida imposible. Al enterarse de esto, Kisai habló con su hija para armar un plan, y así hacerle pasar un infierno, durante lo que le quedaba de vida. Obviamente sin saber esto, el Fabo. El Fabo al culminar sus estudios, debió continuar con sus prácticas laborales, y gracias a unas llamadas por parte de sus padres, logró entrar al programa de medicina, en un hospital de renombre, ubicado en Windenburg. Pero antes de irse, quería zanjar problemas con sus fantasmas del pasado. Es por esto, que decidió visitar la tumba de su pequeño, y darle un último adiós. Y decirle que donde quiera que se encuentre, su padre siempre lo tendrá en su corazón, y así también dejar las cosas claras con el Sugar, y perdonarlo. Con la ayuda de su cuñado, averiguaron la cárcel en donde se encontraba, en donde se llevaron una sorpresa, ya que al enterarse, ¿quién dirigía dicha prisión? Al hablar con el Sugar, el Fabo le dejó en claro que lo perdonaba, por haberle causado tanto daño a él como a su familia. Asimismo, le dio también a conocer sobre la pérdida de su pequeño, al cual enterarse, al Sugar se le formó una sonrisa en el rostro. Y con esto, el Fabo podría irse con la mente tranquila, y empezar desde cero en una nueva ciudad. ¿Estás listo para acompañarme en esta nueva historia?